Pero vamos a cambiar el tema, estamos recibiendo a Adrián Bayarres, escritor, autor del libro Constructor de Relaciones. Bienvenido Adrián, un gustazo. Gracias a ustedes por la invitación, un placer para mí. ¿Verdad que este tema tiene mucho que ver también con las relaciones? Tiene todo que ver con las relaciones, sí. Yo te veía escuchando y como asintiendo acerca de lo que decían, ¿no? Sí, es importante de que el vínculo más importante está dentro de la familia. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos, la comunicación tiene que tomar un rol más protagonista para que los chicos sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer y tengan esa confianza para poder decir sí a lo bueno y no a lo malo. Constructor de Relaciones, ¿es una novela o un libro de autoayuda? Las dos cosas. Es una novela que cuenta la historia de un constructor que gracias a buenas referencias llega a trabajar para una familia de millonarios, descubren que tiene habilidades especiales porque ayuda a sus hijos y justamente a uno de los chicos que se había escapado dos veces de clínicas de rehabilitación por el tema de adicciones y lo contratan como coach personal y familiar para ayudar a toda la familia y también a la pareja a mejorar la relación dentro del matrimonio. ¿Utiliza la mecánica de la construcción para llevado a las relaciones? Exactamente. Y sabemos que cualquier construcción comienza con una base, con un cimiento. Entonces está muy relacionado con ello. ¿Por qué habla justamente de las relaciones? ¿Dónde pones el foco? Lo que decía hace un momento de que todas las personas tenemos una responsabilidad con lo que hacemos con nosotros mismos y con el entorno en el que vivimos. Y el lugar más importante es el hogar y es la familia. Ahí es donde aprendemos los valores, los principios que nos van a servir para tomar buenas decisiones y como también comentaba, para acercarnos a aquellas cosas que creemos que son buenas pero tener el valor para alejarnos de lo que nos puede dañar. ¿Cuándo te diste cuenta que podías escribir esto y que tenías algo para decir? Porque me imagino que asumís la responsabilidad de lo escrito. Justamente hace muchos años trabajé en una multinacional, fui coach de pequeños grupos de personas. Luego estuve en la parte de entrenamiento cuando las personas ingresaban a la compañía. Preparé todo un plan de coaching. En ese tiempo no se utilizaba, no se conocía mucho. Capacité a 150 personas durante tres meses. Me esforcé al máximo por darles cero solución prácticamente, sino ayudarlos a que ellos pudieran encontrar la solución solos o conmigo y crear líderes. Entonces eso fue lo que me inspiró y relacionado con lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y que pasan todas las sociedades de los problemas con las relaciones y las adicciones. ¿Y qué características tiene que tener un líder? Porque yo me imagino que si todos son líderes, ¿quiénes hacen el laburo? ¿Qué características tiene que tener? Excelente. Creo que la primera característica que tiene que tener un líder es el amor propio. Porque para que nosotros podamos amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces el trabajar la autoestima, el trabajar en lo que es la educación, la enseñanza, el tener la... Un líder también tiene que tener humildad, tiene que ser dócil, tiene que ser enseñable porque uno aprende de todas las personas. No hay ninguna persona que nos tenga algo para dar, para enseñar. Entonces pasa por eso, por la humildad, por la educación, por los valores, los principios. ¿Por qué decidiste el formato novela para transmitir estos conocimientos? Siendo sincero, sabiendo que estaba dando mis primeros pasos en lo que es la escritura, quise elegir un formato que me sintiera cómodo y que me preparara para en un futuro sí pasar a otros géneros. Y aparte quería hacerlo de una manera que la persona pudiera entender los principios y valores que estaban allí, pero con ejemplos. Bueno, ¿cómo aplico esto? Bueno, en la novela están los ejemplos de cómo aplicar diferentes cosas. ¿Para quién estaría dirigido? ¿Qué edades? Yo lo pensé a partir de los 18 años y está en el libro, la persona lo puede leer como puro entretenimiento o buscando respuestas y es para cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida en lo que tiene que ver con las relaciones hacia los demás, sea la relación con la pareja o con los padres o con compañeros de estudio o trabajo. ¿Toda relación tiene un tronco común, más allá de que después sea más amorosa, más profesional? Sí, completamente. Y podemos decir que el tronco de la comunicación pasa por el respeto y a su vez el querer conocer y saber qué es lo que tiene la otra persona para dar, lo que tiene para decir. Es decir, una de las cosas que está dentro de la novela es algo que el personaje llama tiempo paciente y tiene que ver con el hecho de que si bien hay una primera impresión, que es muy importante, estamos tan apurados en estos tiempos que no nos damos cuenta que para descubrir ciertas cosas necesitamos también más tiempo, escuchar más, observar más y tener ese vínculo con las personas que nos rodean. Uno puede estar apurado, pero generalmente cuando uno está apurado hacen las cosas a medias también. Para mí uno de los grandes problemas no solo es la ansiedad, sino la pereza. Sí, totalmente. Y tenemos que estar dispuestos justamente a tener actividades que nos permitan que podamos crecer y que puedan crecer las relaciones con las personas. Eso requiere esfuerzo, requiere un trabajo. Algunas veces estamos dispuestos a hablar, pero no estamos dispuestos a escuchar. El escuchar es un trabajo, es un esfuerzo. Y bueno, tenemos que querer a Saúl. ¿Dónde se encuentra tu libro? Hoy por hoy está en Amazon, está en formato electrónico. Esperemos que muy pronto va a estar en formato papel y esperemos que en plaza. Y bueno, está hecho... El propósito por el cual lo escribí básicamente tiene que ver con el amor y el dar las cosas que a mí me han servido en la vida. Perfecto. Entonces, constructor de relaciones de Adrián Bayarres, allí lo tienen. Entonces, en Amazon, si les interesó, obviamente es bien interesante lo que propone, allí lo pueden adquirir. Gracias, Adrián. Un gustazo. Gracias a ustedes y a la audiencia también. Muchas gracias.